¿Qué hizo con su primera pensión después de jubilarse? ¿Qué hizo? Compró una motosierra al cuartel y por eso lo invitamos a desayunar para conocer un poquito más sobre esta historia. Gracias por sumarte a este desayuno compartido, Horacio. Buen día. Hola, buen día. Bueno, primero te voy a corregir, estuve 33 años. 33 años. Bueno, contanos cómo es la historia de este gesto, Horacio. No, nada, era una forma de mostrar un poquito lo que bomberos me habían dado a mí, nada más. Yo entré en el año 88, los bomberos, estuve hasta el día de la fecha, ahora es junio, que me pedí el paseo de retiro. Y bueno, uno cuando entran los bomberos nunca piensa en jubilarse, pues pensar que nosotros entramos muy jovencitos, la mayoría entran los 18 años para jubilarse a los 55, es una carrera muy larga, algunos ni siquiera la terminan. Conmigo entran 36 personas y me retire yo solo. O sea que eso habla un poco de lo difícil que es terminar la carrera como bombero. Nosotros cumplimos 70 años este año de antigüedad y en los bomberos de Villa María hay 16 jubilados, más algunos más que ya han fallecido, pero no tenemos más de 20. En 70 años hay 20 jubilados. Eso habla un poco de lo difícil que es la trayectoria ahí adentro, mantenerse. El bombero tiene muchos altibajos, cuando es soltero tiene todo el tiempo del mundo, cuando se casa empieza una vida un poco más difícil, cuando tiene hijos se complica mucho más la actividad. De a poco uno se pone grande, ya es como que el tiempo se libera y empiezo a tener un poco más de tiempo disponible. Y cuando ya tenés mucho tiempo disponible, te llega la idea de retura. Cuando decidíamos invitarte a nuestro desayuno del buen día, pensábamos qué paradoja, porque vos decís, todo lo que bomberos me dio y por eso yo le regalo esto al cuartel, y en realidad es a la inversa, es todo lo que usted con su servicio, con su tiempo, le dio a la sociedad. Así que por eso lo invitamos a desayunar, le levantamos un pulgar touch y brindamos por todos los bomberos voluntarios también. Muchas gracias, Horacio. Bueno, sí, pero en realidad no es así. Bomberos te da mucho, te hace una persona de bien, te hace una formación en voz distinta, te crea otro, con otra persona, sos otra persona. Estar en bomberos es algo muy particular, no todo el mundo hace la carrera, imagínate que si estamos hablando de 36 personas, más o menos unas 20, entre 20 y 30 personas que entran por año, y nosotros tenemos un plantel de entre 80 y 100 personas, tenemos 70 bomberos voluntarios activos, más 30 aspirantes, más unas 20 personas de comisión de directivo y algún otro auxiliar. Si sacas la cuenta y multiplicas por año, ha pasado muchísima gente por los bomberos. Muchas gracias. Entonces no es una carrera fácil. Muchas gracias, Horacio. Agradezco mucho la comunicación y me sorprende un poco el tema que haya tenido tanta repercusión esto, porque me parece que si con pequeñas acciones que la gente podría hacer, estaríamos un poquito mejor. Ese es el sentido también de nuestra red del Buen Día. Gracias, ¿eh? Gracias por sumarte. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.